Toledo Toledo Mujer española Con ojos de acero Que el cielo besó Princesa Que el tajo bañara Boca que besara La lumbre del sol Orgullo De nueva castilla Flor de maravilla Te envuelve un manco Puñal Que tus ojos clavaron En medio En medio De mi corazón Toledo Toledo Lentejuela Del mundo Eres tú Que adorna Un soberbio Capote de luz España Sabe que eres La brava mujer Que hiere Hiere con su querer Toledo Toledo La tizona Tus letras Grabó Fundiendo En una hoja La nobleza Y valor Acero De unos ojos Que saben mirar Y matar Como mata un puñal Tod Te envuelve Tod Tu Tod Tod Tod